Entran los Estados Unidos aquí ilegalmente o puede ser que como la persona que nos dio la pregunta entró con una visa, se quedó más del tiempo, se quedó más de lo permitido. Y si se queda más de un año, más de un año, greater than a year, y ha acumulado la presencia indebida en inglés, se llama unlawful presence, salga afuera de los Estados Unidos y al regresar, eso activa el castigo, la barra permanente. Hay perdones disponibles y tal vez es posible solicitar el parole in place si la persona había entrado una vez, ok, let's just say this one, más una vez. Personas que entraron y salieron, pero se quedan allá afuera, hay posibilidad de perdón, pero el momento que vuelvan, después de que acumularon la presencia indebida de más de un año, eso se refiere al castigo, la barra permanente queda por verse si...